No, vale, aquí estamos recordando como recordamos en la calle, ese día que vine estuvimos ahí y cerraron Gua Sebastián Tuvimos que decir, mira, vale, vámonos para acá, aquí para su casa Yo dije que yo me voy temprano hoy, pero bueno, uno se queda hablando Sí, no, yo tenía tiempo que no me quedaba tarde Lo malo es el día siguiente No, lo que pasa es que nos quedamos pegados hablando Las horas de sueño son... Sí, sí, definitivamente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?